¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo son ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video para este canal Mr. Phillip Plus Plus, como quieran llamarla la wea ¡A mí me vale! Bueno, el día de hoy estamos en Twitch, como pueden ver Aquí está la gente preciosa nuevamente ahí saludando a su YouTube Twitch.tv slash Mr. Phillip Bueno, Misa subió un videito hace ya un mes Y todavía no lo he visto, de hecho estaba guardándolo para ver en directo Y no había podido hacer en directo Así que ahora por fin lo voy a ver Vamos a ver entonces este videito llamado Olvidé que había comprado estas cosas El otro día se me abrió en el celular y dije ¡No, no! ¡Papito! No lo quiero ver todavía Ahí está, a ver Creo que se reprodujo un poquito Pero no, 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 no hay mucho Así que nada, vamos a verlo con ustedes ahora en Twitch Y aquí en YouTube también para que vean mi reacción Porque yo sé que les gustan las guayaditas que puedo ir comentando sobre el videito Así que vamos a ver Vamos a darle click y vamos a darle su respectivo like Ahí está Claro que sí, antes de empezar Siempre a los videos de Misa Y ahora no, vamos a ver ¡Ah, mira el efecto de onda! Está cool ¡Hola Misa! ¡Oh, cool, 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 cool! ¡Oh, verdad! Esto pasó hace mucho Sí, 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 sí Sí vi la historia de Instagram donde estaba explicando que se había inundado su casa ¡Hala, verga! Simplemente una tubería se rompió y empezó a salir agua por un baño Toda la casa estaba sumergida ¡Súper random! Estuve 10 horas trapeando ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cool la luz que tiene aquí de lado Si hubiera tenido las herramientas correctas para tapar la tubería desde el inicio Si tan solo hubiera tenido las herramientas para poder parar la fuga a tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! ¡Es cierto! Flex Tape Cuando más te necesitaba Desapareciste ¿Dónde estás, Phil? Cool ¡Vamos! ¡No, no, no, Misa! ¡Por fin! Chicos, no sé si ustedes sepan, pero yo viajo mucho ¡Ay, qué guapo está el weón! ¡Qué bonito se ve la cámara también! ¿Los colores? No, no es hacer videos, claramente Sino comprar cosas por internet Es que los dientes, los dientes, weón Sus dientes son perfectos, weón No puedo creer que este weón tenía la sonrisa, pero... Para la cagante Y miren lo que hicieron los brackets, de verdad Joyita, yo quiero Yo quiero arreglarme los dientes así Así es, tengo un problema Pero, oh sorpresa Cosas que compré por internet llegaron Lo sabemos En ese tiempo en que no estaba en casa Pero por suerte del destino, tengo una vecina muy agradable Y ella recibió todos los paquetes que estuvieron llegando a mi casa Déjenme les enseñar nuestra conversación Todo empezó bonito y tranquilo Hola vecino, les acaban de llegar varias cajas Aquí se las guardo, que tengan bonito viaje Pasaron los días y fue escalando Llegaron más cajas, nosotros te las guardamos Y de repente una semana... No, la vecina Cuando vuelven Llegaron 16 Yo sí le creo Los vecinos de verdad que son muy buena onda Así que si no fuera por ella, no estaría grabando este video ahora mismo Un aplauso a la vecina, eh La neta, un aplauso Y bueno, la técnica de estos videos es muy simple Normalmente compro muchas cosas por internet Para utilizarlas en un video O porque simplemente estaba bonito O no sé Pero siempre las dejo abandonadas en un rincón Y olvido lo que compro Y es así como lo hacen en estos videos Donde olvido lo que compro por internet Abro cajas al azar Y para no desperdiciarlas Hago un pequeño review en un video Habiendo explicado esto Es hora de abrir unas cuantas... Este buen, de verdad Que tiene la casa llena de mierdas Llena de cosas Oh, que cool Olvidé que había comprado estas casas Nice No te creo, papito No te creo, papito Le vale verga No sabe si adentro hay algo importante Ahí le clava un teneor, man Un pepinillo Misa, que mierda Me imagino La situación de Misa O sea, debe estar realmente viendo algo así Con su celular y decir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Comprar Literal Así No necesita excusa Solo lo compre ella Pues una piscina para la piscina ¿Y saben qué es aún mejor? Verga, andré una piscina La piscina de la piscina Una vez agregada a la piscina De la piscina de la piscina Solo queda una cosa por hacer Transiciones Muy bien Buena fórmula del Misa Tengo idea de qué hay aquí Espero sea un iPhone No, no, no tengo idea Vamos a abrirlo una vez What ¿Qué es eso? Es un cepillo de diente gigante Es un Ah, es un arco Y flechas Lol No debería tener esto en mis manos Lol, qué cool Lógicamente un arma Esto va aquí Y esta cuerda Lo voy a romper Esto es demasiado difícil Ok, ya quedó Algo se va a romper en este video ¿Es legal tener un arco en México? Esto es lo que encontré Ok, no son ilegales ni nada Pero igual no pienso salir con esta cosa a la calle Uy Uy, qué miedo, ¿no? Oh, mira, tiene mi pantallita Tiene la pantallita que tengo ahí Oh, oh, oh No vean eso No vean eso ¿Puyeron eso? Creo que puedo hacer música con esto Oh, va a hacer música No te creo What? Ah, estamos locos Ay, me saqué el gratillido, güey Esto es un arco Lo estoy tocando Oh 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 Yeah Uy, qué rico Al arpegio Bueno, ya basta Por el bien de todos Será mejor que guarde esta Bien, ahora está en un lugar La canción del video Qué bonito, güey Siempre tiene que haber una canción En cada uno de sus videos Su fórmula es perfecta Es un deporte y todo Pero es mejor que no lo usemos nunca No, no O sea O sea, siendo honesto Yo siempre quise practicar El deporte de arco y flecha Pero Arco y flecha Pero de repente Ahí Ok, ok Solo una vez Después de esto Lo guardo para siempre Y no lo vuelvo a utilizar No, qué va a hacer El güey Oh Cool, 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 cool Qué buena edición Nice Oh, yes Qué bonito O sea, cualquier persona Pensaría que Claro, va a aparecer Ahí ¿Puedo poner mis ojos? No Eso estuvo inesperadísimo Me encantó Así es, chicos Como se habrán dado cuenta Soy todo un arquero guerrero Dispuesto a defender mis tierras Cualquier criatura peligrosa Que se quiera acercar A estas tierras Recibirá mi furia En forma de flecha En el culo Yo soy el defensor De esta tierra Escuchamos rumores acerca De que por aquí Han aparecido unos cuantos Goblins nivel 4 Tú sabes Esas criaturas pequeñas Horribles Unos duendecillos Que amenazan con robarse Todo el pan del pueblo Pero creo que eso es solo un mito Y no hay ninguna de esas criaturas Por aquí Si realmente estuvieran por aquí Yo hubiéramos visto uno hace muy Ay, qué bonitas las tomas Qué bonitas Pero weón Es que me encanta que tenga La marca de agua De estas La marca de agua De estas imágenes de stock Weón Me encanta Oh, qué épica la toma Muy buena, muy buena Estabilizadísima La rica Muere Diablos Muere desgraciado Oh En el callo Directo en la tripa Viejo Nice Oye, eso fue un buen Eso fue un Fue un buen shot Un buen disparo En el páncreas Di tus últimas palabras Ahí no está el páncreas Who the fuck No fue en el páncreas Uy, el Headshot Finalmente Ah, nice Buena edición Hemos acabado con el mal Que amenazaba al pueblo Ahora soy un arquero Nivel 27 Para derrotar brujos Creaturas míticas Y bautizos Que saben dónde encontrarme Por alguna razón Todo esto se sintió muy ilegal Y ahora si me disculpan Debo irme Lo hizo de nuevo Lo hizo de nuevo Sí, sí, sí Esta canción la tocó En un video Antiguísimo Antiguísimo A ver, deja ver Si va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Que el video ¿Va a ser lo mismo Que el video antiguo? Bueno, sí Más o menos Más o menos Más o menos Porque en el video anterior Había salido como una cumbia Está cool Estuvo divertido Bonito, bonito Bonito Uy, ¿eso qué es? Estos chicos Son unos simples anteojos Unas gafas ¿Pero qué tienen de especial? Ah, ¿esto qué tienen? Estos son los que tienen Espejo, ¿no? No, no, no Pero me da flojera mirar hacia abajo Ahora nunca sabré cómo dibujar a Goku Solo tengo una herramienta Para mirar hacia abajo por mí Bueno, si ese es tu caso Este producto es para ti Ya que son lentes De 90 grados Debe ser muy en cómodo Usar esto, eh No, no, no Se las conozco, se las conozco Yo me coloco estos lentes Esa es la que estoy viendo de frente, eh Pero realmente estoy viendo hacia abajo Gracias a esto Yo no sé que este libro es una mierda Ahora puedo ver el suelo Sin lastimarme el cuello Esta toma tenía que ir sí o sí, güey Ay, el moquito No, no, no Se limpió bien la nariz Se limpió bien la nariz Literalmente, ¿en qué caso lo usa? Oh Oh Yes Que verga el sonido ¿Ojito? Tela Tela Suente de flash Sería bueno probarlo A ver qué tal Oh Ojito ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo no había visto esto todavía? Oye, literalmente yo tengo ese mismo traje, man Es el mismo que tengo, ¿no? Sí Que sí Que sí Que sí Que yo tengo ese mismo traje Ahí está Ahí está Le queda bastante bien, la verdad Le queda bastante bien Sale colaboración en traje de mei No, no se exciten, güey, no se exciten Prohibido excitarse A ver, seguimos Esto no es mío Esto no es mío Oye, está cool Las actuaciones de misa también son muy Muy buenas, muy buenas las actuaciones Los sonidos, man La selección de sonido es perfecta Siempre vienen las cajitas con aire en bolsa ¿What? ¿No recordaba esto? ¿Qué tenemos aquí? Es uno de esos ¡Oh! Ya esto Esta cosa gira Y te muestra un holograma 3D, ¿no? Cool, 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 cool Yeah ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora son naranja Así es, chicos Es un ventilador ¡Ja, ja, ja, ja! No sé mucho de los has visto antes Normalmente se son mucho en las tiendas para promocionar cosas Yo lo tengo para tener un holograma de un pescado en mi sala Y lo más interesante ¿Qué es eso? ¿What? Es un Goomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Goomba de Mario Pero todo feo Todos los diseños venían en el aparato incluidos, ¿ok? Pero me di la tarea De poner unos cuantos diseños por mi cuenta A ver Si quería tener esto en mi casa Me gustaría que hubieran cosas personalizadas ¡Feliz Navidad, de nuevo! Si esta cosa va a estar adornando mi casa Lo correcto sería que tuviera diseños Me gusta la selección de música que iba poniendo Así que me tome la libertad de hacer este A ver, a ver ¡Oh! Te ve muy bien, weón Lo que pasa con esta cosa es que es muy peligroso Es básicamente un ventilador con las aspas expuestas ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si se acerca de esta cosa lo suficiente puede resultar en un accidente ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Accident! ¡Oye, pero la máscara muy bien! ¡Ay, qué rico! No, se ve muy bien, se ve muy bien ¡Accident! Muy bien ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente paquete Este en lo particular es bastante pesado ¡Veamos! A ver Libros ¿De gatos cagando? ¿Qué? ¿Qué? Libros para colorear ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What the fuck! Es un burro echándose un pedo ¡Eso son! Pero el punto es Si no son libros para colorear comunes y corrientes Ajá, ya me di cuenta Libros para colorear ¿De animales tirándose pedos? ¿Que se tiran pedos? ¡What?! Así es Todos estos libros De colorear para niños Traten de animalitos bonitos ¡What?! ¡Pero qué mierda! Y no los compré en una página rara Los compré en Amazon En la sección para niños Tal cual es un libro que solo se llama Animales cagando Ahí está ¿Qué eres? ¿Qué pinche animal eres? Este libro se llama Hadas y princesas tirándose pedos ¡Qué mierda, loco! No, no, no ¿Qué está pasando aquí? Compré esto porque creí que eran de broma ¿Recuerdan hace unos cuantos videos El Flamingo? ¿Qué pidió Amazon? Literalmente Cierra la boca Bueno, es el Flamingo Y estos libros eran parte de una idea De un video que tenía hace mucho Acerca de cómo últimamente Los juguetes para niños son muy asquerosos Y todos tienen que ver con cagada Literalmente No me crees Observa Destapa y atrapa Es un juego de mesa Donde tienes que atrapar cagada ¡No la aplastes! Un juego donde consiste En no pisar cagada Cachorro pis pis De hand gris O no sé cómo se llame ¡Qué verga los juguetes doy en día, hermano! El cual está todo cagado Bus estoy leído ¡Ja, ja, ja, ja! Y la lista sigue y sigue Pero voy a dejarlo hasta aquí Porque probablemente sí grabe este video No, quizás no Es muy asqueroso Pero por lo pronto Por alguna razón En Amazon hay muchos libros Para colorear sobre animales cagando Y tirándose pedos No sé ¿Qué le está pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es cierto! ¡Ahora qué verga hace con los libros! ¡Vamos enseñando un truco de magia! ¿Qué quiere esa mierda? ¡Oh! ¡Oh! Muy bonito ¿Qué quiere decir algo? ¿Láser radioactivo? ¿Pero es el error escrito? ¿Cómo? ¡Oh, Dios! ¡Láser radioactivo! Esto es un producto interesante Que quería probar desde hace rato Mira eso, viejo ¿Y si no te estás preguntando? Misa, ¿qué diablos es eso? Deja nada más, te enseño ¿Y tú? ¿Acaso eres una de esas personas Que todavía utiliza teclado y mouse? ¡Sí! ¿Ya no? ¿Cuántos años tienes? ¡Sí soy! ¿Ya fuiste por tu pensión, pinche fósil? ¿Ya te checaste la probaste? ¿Ya te fuiste a hacer? ¿Ya no sirven de nada? Tenía que hacerlo Ahora tenemos esto Sí, que sí Así es esto ¿Pero qué es esto? Ay, hueón tonto Ahora tenemos esto Así es ¿Pero qué es esto? Seguro te preguntarás Esto es el futuro Con atención Oh, ¿what? No, así es, viejo Pero esto no sirve, ¿no? Y no le la mancha Vale, verga, Misa Así es Pero seguro te preguntarás Misa, ¿esto funciona? Arroz con pollo ¿Sí? ¡Listo! ¡Lol! Pero es que incómodo, ¿no? Proyectado en mi mesa Sin botones Y funciona si presiono las teclas Hola Y no solo es teclado Si presiono esto También es mouse ¿Qué? Hace mucho que vi esta cosa Y quería saber si funcionaba o no Yo no necesito teclado y mouse Si tengo esto Porque claramente esto Oye, está cool Está cool No, 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 no No, es una mala idea Es una mala idea Es una mala idea, papito Uy, no, pero mira la sensibilidad que tiene de mierda ¡No puedo mantener una tecla! ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo mantener una tecla! ¡Eh! ¡Ah, no puedo mantener una tecla! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Eso es! ¡No, qué terrible, wey! ¡Hacia adelante! ¡Eso es! Si continúo así, quizás avance un metro en septiembre ¡Vamos! ¡Casi llego a un metro en septiembre! ¡Vamos, no! ¡Un enemigo! ¿Cambio modo mouse? ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Ah! ¡Dale! ¡No! ¡No alcanzó! ¡Buta! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! 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 Buenas noches ¿Dónde muestras? ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! ¡El sonido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, what! ¡What! ¿Cómo apareció? Nunca me... Nunca esperé esa... Aparición ¡Ey! ¿Siguiente paquete? ¡Nice! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Es otro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Papito! 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 ¡Yo lo tengo! A ver, ¿dónde lo tengo? ¡Aquí está la hueá! ¡Ee! ¡Ee! ¡Este me lo traje de Japón! ¡Me lo traje de Japón! ¡Yo tengo este mismo! ¡Papone! ¡Un otro patone! ¡Un otro patone! ¡Un otro patone, amigo! Pero igual es muy bonito Poco a poco voy a tener una colección de estos Por si eres nuevo en el canal No es la primera vez que consigo... Permiso, perdón por lo que voy a hacer Lo más probable es que haga hacer música, claro Porque ya tiene uno de Kirby Pero no sé, quizás los va a hacer competir O algo así Sí o sí debe haber música Sí o sí Sí, sí, sí Ahí está Ahí está el de Kirby Me pregunto si puedo hacer una canción con los dos Sería divertido intentar hacer una canción Si, lo va a hacer cantar a los dos ¡Qué bonito! ¡Oh, cool! La armonía que le está haciendo ¡Jajaja! ¡El green screen! ¡Qué cool! ¡Qué bonito! ¡Eh, eh! A ver Esa parte es como muy de misa Tiene un estilo muy característico de misa ¡Qué rico! ¡Qué bonito, weón! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué cool! ¡Oye, estuvo muy rico esto! Oye, ¿ustedes no saben lo difícil que es tocar en un automatone? O sea, es muy difícil Muy difícil Porque es un instrumento muy impreciso Como no tiene trastes Es como que Moves el de un poquito nada más Y ya cambia de tono Dígame, cualquier canción la voy a intentar tocar Pero es dificilísimo, man No sé cómo Anvisa lo hace tan bien Canción de la de Mi Corazón Encantado Que mal, weón Es que es muy difícil la weá, te lo juro La de Es terriblemente difícil tocar esta weá Y pizza no se cocinada No me sale la canción ¡Qué mal! Bueno, no puedo hacer mucho Eso es, se ven muy bonitos juntos Bueno, iré a comer algo No, ¿qué van a hacer? Una hora después Bueno, a seguir grabando ¿Van a tener hijos? Sí, tenía, tenía que ser Ay, qué bien la oración No me espere esa mierda Es que es un genio nuevamente lo vuelvo a decir Porque te pone una música tierna Bonita Que tú dices Y viene este weón a romperte todo Todo ese ambiente Viene este weón a romperte todo ese ambiente Y no Buena, buena, buena Oh, oh ¿Es un portal? Oh, nice Con la luz, con la luz incluida Muy bien Bien, bien, bien Super, super ¿Qué es esto? Esta caja ha salido de un portal maligno No me puedo imaginar qué hay dentro Bueno, solo quiero abrir esta cajota Wow, cool, cool No me esperé la transición Muy bien, muy clean Y muy simple Simple meto un corte y ya Estuvo perfecto Animal Bot Dios mío, ustedes no saben El tiempo que toma hacer Una tontera ha sido un segundo Cortar todo eso Y además cortar y premiar Es terriblemente difícil ¿Qué? Ah, es un pato Espérate Bueno, chicos No soy un experto Esto creo que se lo había visto En algún video Pato con firma Oh, no Puede ser que haya visto Cuando lo estaba editando Quizás esto lo grabó hace mucho Esta escena Solo buscan dañar a las personas La explosión al final Putos patos Son el diablo Tienen al diablo Metidos los patos Para espiar más de cerca A esos desgraciados Y acabar con sus planes Antes de que sea demasiado tarde Debo convertir a este pato En la mejor herramienta de espionaje Es hora de hacer una cirugía La música Cool, cool, cool Ah, sí Ya, ya, ya Sí Esto se Lo vi O sea, vi el resultado final Esta escena no O sea, eso parece el mismo pato Con una GoPro pegada a la espalda No seas tonto Es exactamente eso Es suficiente Así que Espiemos unos patos En el momento en el que llegamos Al parque de los patos Pudimos sentir Como nos observaban Algo planeando Pero los tonos O no, creo que me iba Me contó Me contó Que iba a hacer esto Pero no, no, no vi esto Seguramente se va a voltear, güey No se va a voltear Yo le veo con cara de Sí, sí se va a voltear El rojo No, los patos No, esto no lo vi Pensé que lo había visto Pero no, no, no Uy, qué miedo Hora de partir El yael y el rojo Nice Allá va No No Esa GoPro No tiene el case, ¿no? Se ha dicho Saber a chavos perder No sé Están atacando al niño Están atacando al niño Te dije que eran malos Esto tiene que ser Con mucho cuidado Ah, no, no Sí, sí Sigue vivo Sigue vivo Es hora de intentar No, sí, sí Es para abajo del agua Eso está funcionando Eso está funcionando Allá va No van a notar la diferencia, güey Muy apenas me doy cuenta Que es falso Vámonos Vámonos Ese pato ni es de esta región, güey Ese pato ni es de esta región, güey Hola Hola Hola, soy uno de ustedes Ay, güey Ay, güey Este es bueno Este es más bueno Ay, cómo no había visto esto todavía Toda la misión iba muy bien Hasta que alguien vino a estropearlo Nos corrieron del parque Justo cuando nuestra investigación estaba dando frutos Un guardia de seguridad vino Y nos expulsó del parque Buenas tardes Ese guardia de seguridad no quería que grabáramos Porque, ¿acaso contaba algo? ¿Acaso ese guardia estaba asociado con los patos? Porque por alguna razón no quería que grabáramos Si ustedes hubieran visto a los ojos a ese guardia Hubieran notado que era muy sospechoso De hecho, un amigo tomó una foto en el momento en el que me estaban corriendo Solo quiero ver las caras del guardia de seguridad y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué manera de darle vuelta a las situaciones, güey! ¡Me encanta el contenido de este, güey! O sea, literalmente lo echaron del parque Porque eso pasa Me han echado también por grabar Pero... Dijo, no Hay que volver otro día Y sacar una foto como que me están echando Y ya Nada Tal cual Me encanta ¿Cómo...? Da vuelta a la situación Y al final salvo el vídeo? Continuada ¡Ja, ja, 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 cool! ¡Yes! ¡Oh! ¡Terminó! ¡Vamos! ¡Qué bonito el video, weón! ¿Hay escena final? Dígame que hay escena final Sí, sí, claro que hay escena final Claro que hay escena final, papito Estamos como 40 grados aquí afuera Después de este video me deshidrato, estoy seguro ¿Y eso? ¡Qué rico, weón! Por fin, por fin lo veo Por fin podemos reírnos de esto Y nada, estaba muy cool, tuvo muchas cositas Tuvo música, tuvo mail, tuvo patos Una aventura tremenda, así que nada chicos Les voy a estar dejando el link al video original Obviamente en la descripción para que vayan a darle su like También si quieren pueden aprovechar de darle like A este videito, si les gusta que yo reaccione A los videitos de Misa, o si quieren que reaccione A algo más también, pueden dejarlo abajo En los comentarios, por favor, anímense A decirme, por favor, ve este video, velo Yo encantado de reaccionar y traérselo a ustedes A este canal Mister Filiplas, así que eso chicos Siganme en Instagram, no se olviden Y también recuerden que en el canal principal Hemos estado subiendo ahí algunas cositas con Genshin Que están, pero, maravillosas O sea, tiene una calidad de video De audio, de edición Tremenda, de verdad Vayan a ver esos videos que de verdad están muy buenos Y bueno chicos, ahora sí Sin nada más que decir, yo me despido Y desde aquí les digo, nos vemos En alguna extraña ocasión Chau! 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 Chau!